Son tus besos Tú tan lejos, tu presencia me hace falta Que no puedo dormir Porque no estás aquí Y yo espero por ti Oh Demetria Yo te extraño Hace un año que te fuiste y ya no vienes Yo te extraño Oh Demetria Yo te quiero Con las mismas ansias de antes que te fueras Yo te quiero Siento ganas de tenerte entre mis brazos Pero no estás aquí De besar tu piel morena hasta tu pelo Y te entregues a mí Pero no estás aquí Y yo lloro por ti Oh Demetria Vuelve pronto Vuelve pronto Si algún día tú sentiste amor por mí Vuelve pronto Oh Demetria Yo te espero Con las ansias que nunca nadie ha sentido Yo te espero 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 Yo te espero